Acompañando a los vecinos, a la comunidad que fue afectada con el lamentable atentado de la semana pasada aquí en el sector de Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar, hoy estamos con una feria de servicios completa la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Integración, Jardín Botánico, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría del Hábitat todos haciendo una intervención, acompañando a los vecinos, también revisando que todo el censo de las víctimas esté completo para una vez pasárselo a la unidad de víctimas y establecer el camino para la reparación a ellos Super bien, más que todo para los menores y para los adultos mayores Puede estar una solución para el conflicto que tenemos nosotros por los daños y perjuicios que tuvimos con la vivienda psicológica y salud mental Estamos acompañándolos con corazón y el alma Afecto, alegría y libertad para la juventud y los niños del mundo y de Bogotá